Bueno, cuando ya cayó en la cárcel, el muchacho nos platica que se dio cuenta que esas cosas del ego, esas cosas de quiero presumir o quiero aparentar o quiero intentar copiarle exactamente lo que alguien más anda haciendo allá afuera, no es lo que era para él. No es lo que definía su vida porque le trajo esas consecuencias de que terminó en la cárcel. Pero es una historia, es una historia muy bonita para que para que todos aquellos pasen a checar esa historia, que pasen ahí a escuchar al muchacho. Se llama Johnny Johnny Styles. Entonces ya lo van a mirar aquí en el canal a las seis de la tarde todos los días. Estas pláticas en la mañana tal vez las tomemos. Estoy pensando si poner estos videos en la mañana como eso de las 10, 11 de la mañana, porque tenemos muchísimo, muchísimo público en la mañana. Este, muchas mujeres que están en la casa, muchos traileros que andan manejando ahorita estas horas o van a descansar. Entonces, pues se avientan un podcast por ahí. A toda mi gente hermosa del DF también tenemos a muchos taxistas, a muchos ruteros que les gusta poner un podcast, una plática a la hora de loncha en la mañana, mientras andan en la friega. Entonces vamos a ver si nosotros trabajamos estas pláticas para esa para ese segmento de la mañana y luego ya los podcast con alguien más. O sea, en la mañana voy a estar platicando yo solo de experiencias de la vida, pero ya en la mañana, este digo ya en la tarde, en la tarde es cuando ponemos los podcast con una persona más. Ya para cuando usted esté en su casa, cuando ya la mayoría de la gente está en su casa o a las personas chingonas, porque eso es lo que son las que trabajan de noche o de tarde o turnos terceros, pues ya lo puedan ver en la tarde, me entiendes? Después de las seis de la tarde, pero por ahorita, gracias a Dios por un día más, por dejarnos y despertarnos, darnos la oportunidad de poder seguir echándole chingazos una y otra y otra vez hasta que lo logremos. Si usted amaneció, si usted pudo despertar el día de hoy, no hay nada más que ser agradecido porque lo dejaron despertar, ya que lamentablemente, pues mucha gente no la arma para el siguiente día, me entiende? Tanto un accidente, alguna enfermedad o simplemente pues ya nos toca. Son lazos de la vida, son líneas de la vida que todos por ahí tenemos que pasar o tenemos que ser testigos de familiares, amigos. Conocidos, vecinos, donde pues lamentablemente no la hacen al siguiente día. Y como siempre yo he dicho, verdad? Dios no te debe nada en quien tú creas sea Dios, la Santa Muerte, el Diablo, las brujas, Harry Potter, lo que usted quiera creer. Primo, Dios no le debe nada. Dios simplemente se encarga de darle la bendición de que usted despierte de ahí para adelante. Todo, todo lo demás es su responsabilidad. Usted tiene que echarle chingazos para salir adelante en esta vida y si no le va bien, es consecuencia de sus acciones y si le va bien, es fruto de sus acciones también. Como dice el dicho verdad, lo que cultivas cosechas. Entonces hay que cosechar cosas buenas porque es un año nuevo y de eso básicamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuánta gente, cuántas personas como ustedes, cuántas veces usted primo se ha propuesto a que entre el año entiende y dice no, pues hoy este año sí le voy a echar ganas a mi negocio. Sí voy a abrir un negocio, sí voy a abrir un changarrito, sí le voy a echar ganas al gimnasio, me voy a aplicar más a la escuela, voy a ser mejor papá, mejor esposo, mejor hermano, lo que sea que usted se proponga. Siempre sigue con lo mismo de que tiene la idea en la cabeza, quiere proponerse algo o quiere bajar de peso o quiere comer mejor. Cualquier cosa, lo que sea que haya sido su propósito. A miles de personas nos pasa esto, nos pasó esto, a mí me pasó. Yo estaba en ese en ese como en ese círculo vicioso donde querías hacer un montón de cosas, querías lograr un montón de metas, pero pasaba el año y decías chingada madre, pues si quería hacerlo, pero pues no se me hizo. Y yo creo que todos, todos por ahí pasamos, todos en algún momento, ups, aguas, es que da la sed, en algún momento tenemos ese, yo le llamo flojera, ese tipo de flojera. Donde usted quiere hacer algo, usted quiere llegar, vamos a ponerlo en limpiar su casa, lo más fácil, verdad, porque todos tenemos metas diferentes. Entonces vamos a hablar, en vez de dar un ejemplo muy específico como el gimnasio, un negocio y todo eso, vamos a ponerlo con lo más común de todo el mundo, que es limpiar su casa. Vamos a decir que usted tiene su casa, pero tiene un desmadre por todos lados, donde tiene cajas aquí en este cuarto, tiene cajas en aquel cuarto, la herramienta por allá tirada, una escoba aquí, un trapeador allá, un bote aquí, un bote allá, garritas por todos lados. Y cada semana se levanta diciendo que usted va a empezar a tomar un día o una hora de cada día para organizarse, para tratar de acomodar todo más chingón, de que su casa se mire mejor, para que el día que usted llegue de trabajar o cuando usted llegue de trabajar, llegue y mire una casa limpia, una casa que lo abrace, que lo reciba bien, y usted se sienta cómodo de querer llegar a esa casa a descansar. Pero pasan las semanas, pasan los días y sigue lo mismo, sigue lo mismo donde chinga o en vez de acomodarle, pues ya le estoy echando más porque ayer traía estos zapatos y ya no los quiero porque ya sudo con ellos o ya me calan o ya no me gustan, ya están sucios y pues nomás los aventé ahí. Traía una botella de agua y me tomé la mitad y ahí la dejé y agarré otra. Y lo mismo pasó en cada ventana. Esto es típico de las mujeres. Las mujeres son así en cada pinche ventana o en cada esquina de su casa. Tienen una botella de agua, la mitad o un traguito arriba y hay otra botella ya con el mismo nivel de agua. Otra botella ya casi acabada, una botella ya con la mitad de agua y por toda la casa hay un montón de botellas de agua. Pero todas esas botellas de agua no están terminadas. Y lo más gracioso de todo es de que las personas las vemos. Vamos a decirlo, lo vamos a poner así más directo. Vemos esas botellas de agua, pero hasta te da flojera ir a agarrar esa misma botella o te lo pones en la mente y dices ahorita la agarro, ahorita la agarro y ahorita me la acabo. Ahí está la mitad. Ahorita ahí déjala, ahí déjala. La voy a usar, ahí déjala y ahí la voy a usar como todo tipo tipo mexicano. Esa es una mexicana, ahí déjalo. Un día lo voy a usar. Y ese día nunca llega porque cuando menos acuerdas ya tienes tres, cuatro botellas y le estás diciendo exactamente lo mismo a las tres, cuatro botellas. Que ya tiene tres días esa botella ahí y dices ya está fea el agua. O cómo va a estar fea el agua, primo? Cómo chingado? Si está en la botella y usted le tomó, usted ha sido el único que le tomó. Cómo va a estar fea el agua? Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando este en inglés se dice procrastinate y este en español procrastinar algo así. En realidad no, pero yo le digo huevo nada. Cuando le da la huevo nada, cuando usted le entra a la huevo nada, donde piensa en hacer cosas, piensa en alcanzar una meta o empezar algo, pero no más lo piensa. Y ese es el horror que todos tenemos. Y es un círculo vicioso, como le digo, donde usted no más está ahí, está ahí y es muy difícil salir. Pero ahorita voy a tratar de darles unos tips de cómo yo salí de ahí para que se ponga las pilas. Y si usted está pasando por algo parecido, pues pueda usted ponerse las pilas, agarrar un poquito más de motivación para poderle echar ganas a sus cosas. Estás ahí pensando, estás ahí pensando en qué vas a hacer eso, pero te digo pasan los días uno y otro y otro y otro. Y en la realidad, pues no, nunca llega ese día donde sí lo vayas a hacer. Eso pasa porque tu mente se empieza a ocupar con otras cosas. Eso pasa porque atrás de tu cabeza dices voy a ir a terminarme esa botella de agua. Pero en vez de solo pensarlo, me entiendes. Bueno, más bien en vez de solo hacerlo, en vez de solo ir y agarrarla y decirme, pues órale, para adentro. No me toma nada. Cinco segundos o a lo mucho un minuto en lo que yo me acabe esa botella de agua y la aviente y la tiro en la basura. La mente funciona entre, pues hoy en día con todo, todo, todo el ruido visual que hay. La mente es entre ahorita lo hago, ahorita lo hago y te entretienes en otra cosa. Te entretienes en TikTok, te entretienes en Facebook, en Instagram, en llamadas, en el trabajo, con los niños, con tu familia. Entonces andas haciendo una y otra y otra y otra cosa donde piensas que tienes el tiempo, pero nunca lo vas a hacer. Entonces tú en tu cabeza dices no, a ratito la agarro. Ahí tu mente te está diciendo si hay tiempo ahorita te sobra el tiempo, pero ya de tantas cosas que andas haciendo, pues no le dedicas el tiempo que se necesita para tomar, tomarte esa botella de agua. Y vamos a ponerlo en este ejemplo, mira la botella a la mitad, esa botella te la tomaste ayer y dices no, pues me la tengo que acabar. En vez de tú caminar para otro lado, en vez de decir me voy a ir para afuera y ahorita vengo y me la tomo, nomás agárrala. No te toma mucho tiempo. Eso es lo que debes de poner en tu cabeza. Nomás hazlo, no te toma mucho tiempo, nomás hazlo. O sea, lo estás pensando, ve y hazlo. Entonces vas a ir poco a poco adaptando tu cerebro a tomar acción en vez de nomás pensar. Vas a ir poco a poco entrenándote, entrenando tu cuerpo, tu como es como tu espíritu de en vez de pensar voy a hacer. Entiendes como que esas ganas, como esa chispita de que te hace hacer las cosas en vez de nomás pensarlo. Y poco a poco, poco a poco, lo que pasaba conmigo, yo no editaba tantos videos, ya no editaba fotos. Mucha gente que sabe, pues tenemos las páginas de Facebook. Son varias donde ponemos muchísimas frases de motivación. Y tenemos un público grande en todas las páginas. Son más de tres páginas donde nos la pasamos editando. Y primeramente empecé yo, empecé yo, después fue mi carnalillo y su esposa que me empezaron a ayudar con las frases. Y aún así editábamos, editábamos, editábamos. Pero entrando la pandemia, llegando la pandemia, fue cuando empecé a ocuparme. Igual la vida me atrancó, pasaron muchas cosas. Y empecé yo como que a poner la edición a un ladito. Ya no editaba tantas frases para el público. Y llegaban los mensajes, primo, edíteme esta foto, primo, edíteme esto otro. Y ahí disculpe que va pasando a la basura. Pero llegaban los mensajes y yo nomás los miraba ratito, ratito lago, que al cabo mañana en un día me las chingo. Yo entré en ese círculo vicioso porque yo miraba mi potencial. Yo miraba lo chingón que yo era para editar fotos y yo decía, güey, en un centón que yo me siente unas cuatro horas y me enfoque a editar las fotos, ando editando como de mil a mil quinientas a dos mil fotos en un ratito, bien rápido. Y otro día tomo el mismo tiempo, unas cuatro horas y las publico todas para que se publiquen automática, las programas. Entonces yo decía, no hombre, pues a lo mucho es como ocho horas, es un día, en un fin de semana agarro un montón y me las friego. Y eso lo hice por mucho tiempo. Fue como en el dos mil dieciocho, diecinueve. Yo tenía un trabajo en una compañía donde nada más manejaba, era project manager y nada más manejaba inspecciones de trabajos ya completos. No tenía yo que estar checando ahí a la gente todos los días, no tenía que estar ahí todos los días. O sea, había cositas que sí tenías que hacer diario, pero eran cositas que pues los acababas de volar en la primera hora. Cuando la gente, yo no tomaba café, ahora ya tomo café, pero cuando la gente llega a la oficina y va y se prepara su cafecito, y se toman diez minutos en llegar a hacer su cafecito y empiezan su día ya con su café, se sientan en su computadora y empiezan a trabajar y a cafetear. Pasa, digamos, llega la gente, poncha, que es el que es hacer cloquín, ponchan y corren las siete de la mañana. Llegan a su oficina, acomodan y se van luego luego a traer su café. Cinco minutos, diez minutos, la ida y la vuelta son las siete quince en lo que ellos se sientan y empiezan a trabajar para las siete quince, que eran los minutos cafeteros. Yo ya había acabado todo lo que tenía que hacer para ese día o para varios días, porque como yo ya conocía mi proyecto, yo ya sabía mi proyecto para arriba y para abajo y tenía buenos líderes, buenos superintendentes que se encargaban de sus trabajos, que yo no tenía que checarles nada. O sea, se toma el tiempo uno de entrenar a la gente. Yo ya confiaba tanto en su trabajo que no tenía que irlo a supervisar porque sabía que estaban haciendo un buen trabajo, porque eran personas que entrenaron muy bien, que tuvieron un buen entrenamiento. Entonces, eso a mí me quitaba un peso de los hombros. Me quitaba un peso de encima de estar ahí preocupado. Qué chingado, a ver si lo dejan bien, chingado, a ver si a ver si no la cagan. No, porque eso ya no me caía en mis hombros o en mi espalda. Ya no me correspondía a mí, porque cuando tú entrenas una persona, o sea, ya en una empresa grande, tú tienes que mantener a esa persona responsable. Y si es un superintendente, ese superintendente se tiene que se tiene que encargar de que esas cositas mínimas no lleguen a ti. Él las tiene que reparar para que no lleguen a ti. Bueno, así tenía yo mi trabajo. Para las 7.15 yo ya había acabado reportes, juntas, e-mails, llamadas, todo lo que tenía que hacer. Para las 7.15 yo ya había acabado. Y me daba el tiempo completo de las 7.30 hasta las 3 de la tarde, que era cuando salía de trabajar, de no hacer nada. Y empecé a editar. En ese tiempo yo dije, este proyecto todavía faltan como dos años. En este proyecto, güey, en dos años no va a tener, hasta el final, es cuando voy a andar ahí haciendo más reportes, haciendo inspecciones, tomando fotos, juntándome con el cliente, explicándole todo lo que pasó, cómo está y enseñándoles, pues, el proyecto en general. Dije, ya no voy a hacer nada hasta aquellos tiempos. Y todo ese tiempo lo aproveché. Llegaba a la oficina y mira, pum, pum, me ponía a editar, me podía editar. Todo eso generó en mí una estructura de, no, pues eres chingón para editar, un pensamiento de eres chingón para editar, editas bien rápido, hiciste un chingo de cosas. Luego, luego acabas todo lo que tienes que hacer bien fácil. Pero ya cuando yo dejé ese trabajo, abrí mi negocio, años después, como a los dos años de correr el negocio, empezó eso. Empezó en que chingado tengo que ir para acá, esto tengo que atender a este cliente, tengo que atender al otro. Y se me empezó, se me empezó a llenar la cubetita de arena. Empezó a, empezó uno a, empecé yo a priorizar otras cosas, en vez de editar. Y poco a poco dejé de editar, hasta el punto donde llego, que le platico, donde llevo yo que, yo miraba la computadora, miraba los mensajes y decía, al rato edito, el sábado edito, el sábado que no hago nada, en un día me lo chingo. Pero se llegaba el sábado y nomás pensaba, ah, quiero estar viendo una película. O no, hombre, voy a ir a lavar. O no, hombre, voy a ir a cenar por ahí. Voy a ir al gimnasio. Y ya no hacía nada. Y ya no hacía nada. Entonces, poco a poco, se fue sintiendo donde, güey, pues ya tengo tres meses que no edito nada. Ya tengo seis meses que no hago nada. Ya tengo un año. Pasó un año donde yo no editaba absolutamente nada. No hacía ninguna frase para motivarlos a ustedes día a día, a toda la gente. Porque tengo mucha gente, no nomás lo de Trocas MX. Como le digo, son otras páginas donde también hacemos exactamente lo mismo, pero de otro estilo. Mente, esta Rancho MX que se hace lo mismo, pero esa página, pues es nueva. Nomás estoy hablando de las páginas grandes. Donde es una responsabilidad. A mí no me pagan. A mí no me obligan a estar haciendo las frases. Pero es algo bonito que sale del corazón porque puedes motivar a alguien todos los días. Todos los días en la mañana se avientan frases positivas y después de las 12, pues entran las frases chingoncillas que pueden pegarte en el ego y levantarte el ego, o sea, hacerte sentir mejor. El propósito de todo eso es simplemente alegrarle el día a alguien o si alguien anda carizbajo, como ahorita con estos videos, es el mismo propósito de que si alguien anda aguitadón, a alguien no le están saliendo sus planes o anda desconcentrado por otro lado, pues para que te ponga las pilas, para que empieces a recapacitar, a escuchar testimonios o consejos de otra gente que pasó lo mismo que tú y empiezas a tomar razón, ¿me entiendes? Empiezas a tomar acción, como yo te decía, en vez de nomás pensar al rato lo hago, decir, no me toma nada, voy y lo hago de una vez y luego voy y hago lo demás. En un momento tienes que construir tu lista, en un momento tienes que poner número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué voy a hacer en la mañana luego que me levante? Ok, número 1, pues lavarte los dientitos con agua y con jabón, te tomas tu café con leche, un pan tostado y vas y arreglas tu troca o vas y arreglas tu carrito, te vas a trabajar o vas y agarras el camión, el tren, como sea que sea tu día, tienes que priorizar y empezar a hacer las cosas. Que si tienes cosas que hacer en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu escuela, es lo mismo. Levantarme, ponerme chulo, ir a trabajar o ir a la escuela, ponerme bien vergas, bajarle el calzón a la secretaria, bajarle el calzón a la amiga, al amigo y tienes que ir poniendo todo en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y como sale de la lista en las películas, tienes que ir marcando todo lo que haces. Tanto lo puedes hacer mentalmente o lo puedes hacer en tu teléfono y si eres de esos güeyes que escribe con papel, pues lo escribes en una pinche libretita y te cargas tu libretita como un arquitecto para todos lados y pues andas haciendo eso. Pero lo vas a hacer temporalmente por unas 2, 3 semanas en lo que tu cerebro y tu mente se adapta al cambio nuevo porque le tienes que meter eso a huevo, le tienes que meter eso de que yo estoy haciendo las cosas, yo soy un vato o una morra que hace lo que dice, lo que piensa, lo hace. Entonces si tú dices voy a ir a acabarme esa pinche botella de agua, la agarro, no me toma nada, te la tragas, te la tomas y ya cumples con esa tarea. Mañana me chingo aquella. Ok, llega mañana, la miras, ok, pum, y vas marcando, vas marcando las palomitas. Poco a poco, como te digo, son como 2, 3 semanas donde tu cuerpo ya empieza a agarrar que oh güey, hay una rutina diferente acá, qué pedo da. Y se empieza a adaptar a eso nuevo. De ahí sales de ese círculo vicioso donde puta madre iba a ser aquello y no lo hice, o este año me iba a proponer iré al gimnasio y pues no lo hice, sigo igual de panzón. Cuando empiezas a hacer, es cuando empiezas a ver los cambios. Te vas a empezar a sentir más, con más energía, con más propósito, más lleno en ti. Tus manos se van a sentir como que güey, ahora si están haciendo algo, de algo sirven mínimo. Eso va a ser que empiezas a crecer poco a poco. Entonces el consejo de hoy pues es igual, verdad? Al final del día es un pinche consejo. Van a hacer lo que se les dé su chingada madre. Pero la historia de hoy pues es básicamente eso de que si tú en este año, porque ya estamos en 2024 y lo mismo que dices que vas a hacer este año, lo estabas diciendo desde el 2020 que llegó la pandemia. Y acuérdate porque desde el 2020 chingo de gente voy a ir al gimnasio, voy a bajar de peso, me voy a poner mamado, me voy a poner buenota, me voy a operar las chichis. Chingo de gente dice, decía y decía y decía y ya pasaron cuatro años desde el 2020. Si tú te pones a pensar, estaba, había algo que decías que ibas a hacer y hasta ahorita tres años después no lo has hecho y siempre la misma mamada, siempre era la misma publicación en Facebook. Este sí es mi año, este sí, ahora le voy a echar ganas, este ahora es y sigue la misma chingadera. Es nomás los mismos pinches frijoles aterrados, nomás con mayonesa encima. sigue siendo lo mismo. Pero este año si quieres en realidad hacer algo, empiezas desde ahorita, desde ahorita. O sea, a veces puede, te puede ganar la pinche huevonada de que estás viendo un pinche video de YouTube, un podcast como ahorita y dices, puta madre, a rato lo hago. No, güey, ponte los audífonos, deja de ver nomás la pantalla, escúchalo nomás, ponte los audífonos y empieza a hacer y escuchando y hacer multitareas, multitask, empieza a tomar acción en hacer las cosas que si vas a barrer y llegaste del jale, deja, deja, espérate, déjame relajo tantito, relájate mientras barres, güey, vas a ver que tu cuerpo se va a sentir mucho más chingón. Yo recuerdo que yo hacía eso, yo llegaba de la casa y me aventaba en el sillón, me acostaba un rato y decía, ahorita voy a comer y ahorita barro, ahorita trapeo, güey, me quedaba dormido, me quedaba dormido en el pinche sillón, ese pinche señor, lo tuve que tirar, güey, porque yo sentía que era como algo infernal, güey, en cuanto te sintabas ahí en ese pinche sillón, en caliente te dormías, güey, ya cuando abría los ojos eran las nueve y media, hijo de su pinche madre, güey, déjame baño y me duermo otra vez, pero ahora en la cama, güey, y ya no hacía nada, entonces, dije, no, ni madres, ahora voy a llegar en cuanto meta la troca, yo no me meto a la casa, güey, no me voy a meter a la casa hasta que acomode mi herramienta, hasta que corte la yarda, hasta que ya empiece a acomodar todo lo que tengo allá afuera y una vez que ya te todo limpio, 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 le chingo adentro, pero primero lo primero, que era lo que estaba más culero, que era allá afuera, la mayoría de los hombres es como tenemos pinche tiradero donde quiera, pero ahorita ya entras a mi casa, entras al corral y pues todo bien chingón, vas y buscas una herramienta y te puedo decir exactamente ahí, ahí, ahí está, dos llaves arriba, tú vas a ir y vas a poderla ubicar porque todo está ordenado bien, no es como que todo te he tirado para chingada, pero todo eso me tomó tiempo y me tomó disciplina de poder arreglar las cosas a como uno, a como quieres, a cambiar las cosas a como quieres llegar a ser, después de ahí fue adentro, empecé a pintar, empecé a acomodar las ventanas, a decorar con plantas, a decorar con luces, empecé a hacer un montón de cosas que ya cuando acabé afuera de mi casa y acabé adentro, miré yo y dije, güey, me tomó como dos meses acabar todo, todos los días llegaba al trabajo y hacía algo, todos los días llegaba al trabajo y hacía algo y dije, ya no quiero llegar y pues no tener nada que hacer y aventarme en el sillón y volver a caer en esa pinche rutina culera huevona, no, ya ahora era de sigo haciendo lo mismo, pero como mi cuerpo viene cansado, como mi cuerpo se quiere relajar, nada más voy a llegar, poner la troca en el garage, entro para la casa, agarro una botella de agua con un limón y me salgo a sentarme afuera, salgo a relajarme allá afuera en el patio, porque ese era el propósito mío, güey, de hacer un patio chingón donde yo pudiera descansar, aquí en Estados Unidos tú miras a muchos viejitos, así yo, donde vivo aquí hay puros viejitos veteranos y todos están retirados, todos tienen esa costumbre de se llegan a las 3, 4 de la tarde y se salen afuera de su casa, ahí en el porche con un pinche gato, un perro, unas galletas, tengo un viejito que tiene sus cacahuates y ahí está con cacahuates, todos tienen esa costumbre porque el cuerpo pues a esa edad ya cuando están viejones, pues ya no carbura a esa hora, tienen que ir a agarrar el sol para agarrar pilas, entonces se ponen afuera, a esa hora se ponen afuera y están ahí cotorreando, puedo yo pasar caminando y a un montón de vecinos, yo quería hacer exactamente lo mismo porque me encuentro yo creo que en un punto de mi vida donde no me tengo que preocupar por muchas cosas, pero yo quería hacer lo mismo, nada más que yo no quería estar ahí enfrente, yo quería estar acá atrás, acá atrás en la gente que ha visto en los videos, tengo un patio enorme, tengo un patio enorme y sembré chile, papas, cebolla, girasoles, flores y está muy bonito todo mi jardín, está muy bonito, cuando llueve y cuando está el summer aquí, ya cuando, por ejemplo, ahorita que está nevando y todo ese pedo está feo, pero cuando está verde, verde, está muy bonito, está muy bonito, entonces yo quería, si me iba a relajar o si iba a hacer un proyecto chiquito de que le voy a soldar el mofle a la troca o voy a parchar una llanta aquí yo solo, quería estar ahí afuera y tener todo mi comodidad y poderme sentar, ver la tele ahí mismo afuera, escuchar la radio ahí afuera, quería tener mi patio, incluso quise y quiero hacer una cocina afuera, wey, para si llego del trabajo un día llegar y empezar a cocinar allá afuera en vez de cocinar aquí adentro, es otro rollo, mucha gente nunca va a entender eso, pero es otro pinche pedo cocinar afuera con leña, así chido, es otro rollo, pero todo eso, como te digo, empecé poco a poco a moldearlo, poco a poco moldearlo y ya cuando llegué a ese punto fue lo que empecé a hacer, en vez de meterme a mi casa y a huevonear de que ya está todo limpio y ya acabé afuera, ya acabé adentro, ahora sí me relajo y me tiro todos los días en el sillón, no, aún así mi propio cuerpo ya no quería esa misma esa misma pereza, es una pereza, una huevonada que te consume por dentro, ya no quería eso, ya yo mismo como que le tenía alergia al pensamiento de llegar y aventarme y decir que después mañana, hombre, llego, agarro mi botella de agua, mi limón, me salgo para afuera y a ver qué cositas hago, jugar con el perrito, empezar a limpiar la troca, empecé a ponerme proyectos que me iban a tomar un chingo, por ejemplo, cuando empecé a limpiar la troca que quite todo, los asientos, la consola, todo para quitar la carpeta, lavar la carpeta así a mano con champú y todo y lo ponerla y la gente que ha hecho eso, hombres que han hecho eso, saben que toma un chingo de tiempo, una, o tienes que poner tu troca allá en el pinche taller y que te la desmadre en como dos, tres semanas o igual si lo vas a hacer tú, pues te va a tomar un día todos los asientos, otro día el tablero y otro día la carpeta y otro día lavarla y luego dejarla tres días que se seque y luego ponerla para atrás, entonces tu troca va a andar desarmada, para parecer un esqueleto como por unos dos, tres semanas más o menos o varios días hasta que ya la termines, una vez que ya la termines pues te vas a asumir bien chingón porque vas a decir güey, la carpeta se siente bien bonita y todo bien limpio, todos los detallitos así todo limpio, todo chingón, todo eso pues igual requiere la disciplina y la acción de hacerlo güey, no puedes nomás estar en la mente de decir no, pues un día lo voy a hacer, un día lo voy a hacer porque vas a caer en ese vicio o es en ese círculo vicioso donde no te va a dejar salir, pero espero el día de hoy pues pueda tomar algo, algún consejo a la gente que quiera salir adelante que quiera empezar a hacer algo nuevo, que quiera este año en sí poder cambiar su estilo de vida o poder hacer un cambio en su vida, échale chingazos primo, échale chingazos compa o usted mujer si es ama de casa póngase las pilas y empiece a hacer las cosas ahora, como les digo todo esto es un consejo al final del día van a ir a hacer lo que se les dé su chingada madre pero ojalá y lo tomen de buena manera ojalá y si empiecen a echarle ganas a sus cosas y se quiten esa mente huevona y empiecen ustedes mismos solitos poco a poco a cambiar esa mentalidad de después lo hago y y y